hola bienvenidos a un nuevo modo cooperativo bienvenido guillermo hola que tal guillermo del palacio nos trae otro móvil un móvil especial nos gustan los móviles nos gustan mucho los móviles y trastear con ellos nos traes uno de madera de madera efectivamente no de madera como cuando le digo ya a mis amigos de palo no de palo sino de madera de verdad han probado con el aluminio con el titanio con el zafiro con todo la madera la madera esto ni se dobla ni se rompe pues si se usa para hacer casas si se usa para hacer barcos efectivamente qué móvil tenemos motorola moto x pero el año pasado no el de 2014 porque motorola no se deja de tonterías en motorola moto x te aprendes eso y ya está ni x más 1 ni x 2 como el final nada ya la versión 2014 como los coches como el coche se utiliza pero de qué año como el fifa aquí aquí lo tenemos este año ojo que ya es un gran teléfono hay cambio hay cambio bueno también el del año pasado bueno una especie de experimento de google si algo así motorola como sabéis el año pasado era de google pero ahora ya es de lenovo y no sé yo si esto ha tenido que ver porque al final también estas cosas se planean a largo plazo pero bueno el año pasado sacaron un teléfono muy parecido a la gama nexus el primer moto x porque tenía un android muy pudo muy parecido a lo que es android sin ningún tipo de modificación y bueno un precio ajustadito unas características bastante interesantes este año ya eso un escalón más para arriba ya tenemos un snapdragon 801 a 4 4 núcleos a 2 con 5 giga hercios 2 gigas de ram la pantalla más grande y de más calidad 5 con 2 pulgadas 1920 x 1080 o sea ya es un teléfono interesante un casi casi un tope de gama sí 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 y sin embargo el precio aunque no es tan tan ajustado como el nexus es ajustadito 499 euros que bueno bueno se puede comprar con un billete que eso es como el límite como el límite para ser ya de que se te vaya de efectivamente eso la versión de 16 gb de almacenamiento es y ya queremos un poquito más ya tenemos que tirar dos billetes pero bueno y además el moto x tanto el primero como éste tenían una opción muy curiosa que era la personalización le voy a exponer diferentes calcasas por la parte de atrás elegir el color por delante web traba muchas opciones bueno motorola como cuando todavía era de google te daban muchas opciones el problema que esto no llegó a españa este tenías podías elegir entre uno y otro pero ya ya está se supone que este año llegará bueno este año no esté la versión de este año no sabemos si 2014 2015 pero podrás elegir pues bambú pero que el bambú de verdad de verdad que es bambú es bambú podrás elegir cuero podrás elegir varios materiales aparte del color colores efectivamente bastante interesante qué tal la cámara la cámara bueno ahí hay son 13 megapíxeles no está mal es una cámara mala pero claro cuando ya entras en la gama alta sabes que te llega sony con su óptica con sus 20 megapíxeles te llega a samsung con su enfocado en 0,3 segundos o sea ya peleas con gente que sabe entonces bueno en ese sentido está por detrás pero bueno es una buena cámara tiene tiene esto que ves aquí alrededor de la cámara es el flash está como oculto y esto no sirve para nada esto es solo para es el logotipo de motorola sí porque hay gente que me pregunta y el botón digo no no el botón es para agarrar cuando hablas para hacer un selfie para hacer un selfie nada 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 pero mira ahora que me hablas de lo de los selfies la cámara por ejemplo cuando tengo que tiene un android puro pero modificado lo que hace es que tú cuando aprietas en cualquier parte de la pantalla hace la foto a diferencia de lo que estamos acostumbrados que eso sirve para enfocar y tenemos un botón que a veces nos cuesta un poco llegar a veces estamos ahí haciendo una foto difícil y no hay forma aquí en cualquier sitio de la pantalla bueno son estas cosas también tiene la ok google que sabes que sirve para activar web now y darle órdenes pues podemos personalizar y que funcione con cualquier frase que digamos por ejemplo decimos viva higiene y france y otra cosa que esto sí que me ha gustado porque es curioso es que tú cuando pasas la mano por delante de la pantalla se activa entonces con fondo negro para no gastar apenas batería pero te da cierta información como por ejemplo la hora porque sabemos que muchas veces vamos a mirar la hora pues mira gastas menos batería y ni siquiera tienes que crear un botón o si tienes alguna notificación pues te muestra por ejemplo el logotipo del correo de facebook para que sepas que te ha llegado una notificación lo hace con pasar la mano por delante de la pantalla se activa entonces bueno es una opción bastante interesante es un gama difícil de clasificar posiblemente gama alta tal vez en algunos aspectos más gama media precio entre media y alta que sobre todo muy personalizable si esperamos un poquito si no es lo que nos gusta de la personalización igual igual ya en breve ya tendremos la motorola oye por ahora no suelta prenda si lo que nos gusta es la madera este sí está disponible lo tienen varios operadores además y luego puedes mirar por amazon en la página web de motorola todavía no está todavía no está bueno pero bueno ahí está motorola se está poniendo las pilas tenemos el moto x el moto g en gama baja que nos gusta el moto 360 que es su reloj el reloj que a ver si luego podemos enseñar así que bueno pues muy interesante muy interesante el moto x 2014 efectivamente nos ha gustado bastante es interesante motorola se está metiendo también de lleno sí sí había desaparecido un poco de la competencia de la competición de buenos teléfonos desde que les compró google la verdad es que han vuelto un poco han vuelto pero no sabemos si volverán a los tiempos tú te acuerdas del razzer ese que tenían que lo tenía todo el mundo vamos en la cama del periodismo parece que lo daban con la matrícula a mí no me lo dieron sí sí pero ese madre mía todo el mundo lo tenía bueno motorola moto x 2014 muchas gracias por venir a enseñarnoslo y contarnos todas sus bondades y sus pegas también porque aquí se habla de todo y nada te emplazamos al próximo modo operativo traerá otro teléfono cualquier otro cacharro y las tías guardadas ahí detrás y a vosotros os esperamos en el próximo modo cooperativo hasta la próxima